Bueno Pipo, ya pasamos, estamos en la época de la primaria, llegamos ya a los famosos cursos, llegaban hasta un quinto curso, tengo entendido. ¿En qué año te graduaste? Siempre del esternado, ¿verdad? Sí, del esternado, en 1962. Y una vez sales del colegio, decides, voy a dedicarme un poquitito al fútbol, porque es lo que me gusta, o ya ibas con el objetivo de una carrera universitaria. No, definitivamente, después de que en ese tiempo se hacían unos exámenes privados para poder tener cierto análisis de comparación para ver a qué carrera uno podía optar en la universidad. Como una orientación profesional. Eso prácticamente, para eso servían los resultados de los exámenes. Entonces, hice mi examen de admisión en la universidad también. ¿En cuál universidad? En la Universidad de El Salvador, la universidad conocida como nacional, sí. Entonces, optas ya por estudiar entonces ingeniería. Ingeniería, sí. ¿Ingeniería? Ahí va la cosa. Yo me inscribí en ingeniería electromecánica. Ajá. Uy, uy. Pero ese mismo año, antes de entrar a clases, me seleccionan en la selección absoluta de fútbol y por lo tanto me tenía que concentrar en un hotel como cuatro meses, tres, cuatro meses y dedicarme casi solo al fútbol. Por completo, casi. Ajá. Entonces, eso, pues, te cuento de que yo también viví un poco a lo Pancho López. Mi vida empezó bien rápido. Ajá. Y la verdad es que podríamos decir que uno no está maduro y cree, en ese momento cree que la vida es más fácil. Claro. Bueno, en ese momento entonces estás manejando principios de universidad, que todavía decidías qué tipo de ingeniería, irte a meter a un hotel ahí enclaustrado, no sé cuánto tiempo, y también te ibas a casar o te casaste en esa etapa. Me casé después del campeonato en el que estábamos concentrados. ¿Y cómo dividías este tiempo entonces, en ese momento, tu novia, entre la universidad y entre el fútbol? Bueno, cuando estábamos concentrados no había novia ni tampoco había estudios. ¿Y no se opusieron tus papás por decir, bueno, cómo vas a dejar tus estudios? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no está muchachito? Ya me lo imagino. Sí, tuve un problema bastante serio, especialmente porque todavía era menor de edad. Pero lograron comprenderme de que yo no iba a dejar de estudiar, ¿verdad? ¿Era bien responsable entonces? Sí, lo único que iba a hacer es atrasar un poco mi ingreso, ¿verdad? Entonces pasó el torneo ese, me casé y cuando llego a la universidad, que quería ya inscribirme de nuevo, me dicen, bachiller mes, pero usted tiene que inscribirse en segunda matrícula, es como que se hubiese aplazado, porque no sabía yo. ¿Para tu baja de vida te afectaba? No sabía yo de que cuando uno se retira, antes del 10% de las clases, se podía ir a pedir el retiro y quedaba limpio uno. ¿Y tú no lo sabías? No lo sabía, así es que me di cuenta entonces. Pero fue la pasión del fútbol, ¿verdad? Sí, pero ahí vino el cambio, le digo, ¿y qué hago? Porque yo no quiero estar en segunda matrícula, no es posible que sea eso. Entonces hay una opción, váyase a ingeniería civil, porque en ingeniería civil llevan las mismas materias y como usted es nuevo en ingeniería civil, entra en primera matrícula y después de un año o dos años se pasa de regreso a electromecánica, cosa que ya no sucedió porque me apasionó la ingeniería civil y me quedé allí. ¿Y has puesto en práctica tu carrera también como ingeniero civil? Definitivamente que sí, después de que me gradué, cuando yo me gradué trabajaba en... Ahí sí, ya estabas casado, por cierto. Sí, cuando yo me gradué fue en el 72, ya me había casado por segunda vez, sí, porque yo me divorcié y me casé como, déjame ver, estuve casado como cinco años y después estuve soltero como dos y de ahí me volví a casar. ¿Qué parte de haber sido inmadurez? Tenías 17, 18 años cuando te casaste la primera vez. Definitivamente, definitivamente que eso lo ve uno, pero lo ve ya cuando ha pasado el tiempo. ¿No hubo hijos en el primer matrimonio? Dos, dos, una hembrita y un varón. ¿Y se te presenta una nueva oportunidad de vida, de realizarte nuevamente, te casas, ¿verdad? Sí. ¿Segunda vez? Segunda vez, después me casé del segundo matrimonio, yo tengo tres hijas, todas hembras. O sea, tres niñas y dos varones al inicio. Hembra y varón al inicio y tres niñas más. En total cinco. Cuatro hembras y un varón. ¿Ya te hicieron abuelo? En múltiples ocasiones. Ajá. Todos, toditos están casados, todos tienen su hogar, gracias a Dios, con excepción de una, todos los demás salieron de la universidad y se graduaron todo. Mira, aquí están en una fiesta, es un turno, ¿o qué es esto? Parece que fuera una manifestación. No hay duda de que ya te hicieron abuelo, vamos a ver, cuéntame ahí. Bueno, ahí todavía faltan dos que nacieron después. Ajá. Pero, pero ahí están mis cinco hijos con sus cónyuges, o sea, las cuatro hembras con sus esposos y mi hijo varón con su esposa y los nietos mayores, con excepción de los últimos dos que han nacido, que nacieron ya posterior a la foto. ¿Y hay algún nieto que sea, bueno, no vamos a decir que sea consentido porque nos pueden estar viendo ya en el programa, pero sí que se parezca o veas algo reflejado en ti, de ti, en el niño o en la niña? De hecho, todos son consentidos. Ajá. ¿Verdad? Ah, qué bueno. Definitivamente. Buen abuelo. Y, ¿cómo se llama? Aquí están dos, cuatro. Qué belleza, qué buena familia. Aquí hay seis de los siete que viven acá en El Salvador, ¿verdad? Y tengo cuatro que viven en Estados Unidos. ¿Y alguno ahí que le gusta jugar al fútbol? Porque juegan fútbol tanto niños como niñas. Los dos varones que tienen ya edad de andar con pelotas les gusta jugar. Ya, en el momento que realizaste nuevamente tu segundo matrimonio, que tienes tus hijos, ¿cómo supiste llevar los hermanos de una mamá y de otra mamá? No hubo ningún problema, supiste manejarlo, se llevan bien, es una familia unida. Se llevan bien, se quieren mucho y nos vemos un par de veces al año todos. Qué bueno. Entonces, la familia es bastante unida a pesar de que son de diferente matrimonio. Bueno, vamos a ver, en la parte, aquí tenemos otra fotografía antes de pasar a lo del fútbol, que quería preguntarte. Ahí está mi hijo Mauricio. ¿Son tres generaciones ahí? Sí, y el hijo de él que se llama Christopher. Este es el único varón con su hijo. ¿Hay algún nieto que se llame igual que tú? Mauricio, no, no hay ningún nieto. ¿No? ¿Se rompió la tradición? Sí, se rompió la tradición. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y vamos a platicar un poquitito también, ya cuando entras a jugar al fútbol, pero ya de una manera más feria, más profesional, donde tal vez ya hay un sueldo de por medio, a qué países tuviste que ir, en fin, todo esto, en breve. Ya regresamos. Conteste esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 11-12. ¿Qué posición jugó Mauricio Rodríguez? A. Defensa. B. Medio campo. C. Delantero.